ahora que hablas de los hábitos ¿cuál es el mejor hábito que tienes en tu vida? saludable creo que tengo varios que no voy a dejar hacer me levanto es parte de tu vida y que no puedes dejarlo de hacer no, eso es que yo tengo estoy contento con mi disciplina o sea, mi rutina entonces me levanto temprano a las 5 tomo una ducha fria y eso me gusta o no me gusta, pero después me gusta hago un poco de meditación y el gimnasio en la mañana, eso me gusta también leer la Biblia, me gusta un poco en la mañana, no siempre lo hago intento pensar en todos los días o sea, hacerlo un poco en la noche reflejar un poco sobre el día lo que hice mal, lo que fue bueno para tener esta yo realmente creo que eso es como hablar con Dios cuando haces eso no sé si eso está de acuerdo sí sí esos momentos también de soledad son positivos para el ser humano y hay muchas personas que no toleran estar solas que no soportan la soledad y que es deprimente para ellas es verse solas en un lugar mucho tiempo y es un problema terrible ahora en la sociedad yo he aprendido a convivir conmigo misma y me he dado cuenta que a la final lo único que tú tienes en tu vida es a ti mismo sí y cuando tú estás sola o cuando tú estás solo o cuando yo estoy sola yo aprovecho esos espacios para hacer lo que tú dices y mira que yo me he dado cuenta que Dios me habla a veces por señales no sé si tú alguna vez lo has hecho de pedir señales porque bueno obviamente él no te habla literal como nosotros hablamos pero sí habla por medio de señales entonces cuando yo necesito una respuesta de algo le pido señales ¿no lo has hecho alguna vez? no no sé si pido pero yo he visto lo que yo pienso son señales o sea puede ser algo con YouTube frecuentemente son de las mis metas ¿no? porque vivo mucho con mis metas a diario tengo siempre metas cada día o en la semana al mes al año y yo pienso como yo he hecho mis cosas pero totalmente no estoy en como en mi 100% donde todo funciona donde tengo 100% disciplina pero estoy como trabajando y he tenido como varios periodos más o menos mejores un poco peores he hecho mis cosas pero cuando yo salgo hago totalmente como yo quiero no yo diría cuando no me decepciona ¿no? cuando no tú sabes tú sabes no puedes mentir de tu conciencia ¿no? y cuando yo hago eso por varios días por un rato yo recibo como signos así yo diría como puede ser como mi mejor video en un año más o sea como un record algo siempre pasa eso cuando yo lo hago perfecto ¿es suerte eso? no sé no 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 es suerte no es suerte porque yo digo que la suerte la suerte no existe no solo que son casualidades y lo que sí tiene que existir es el éxito todos deberíamos ser exitosos lo que pasa es que no trabajamos en la mente para llegar al éxito porque hay personas que se quedan en el hecho de que yo nací pobre toda mi familia es pobre entonces me voy a quedar pobre y se quedan ahí mientras que el que nace pobre y piensa diferente y cree que es rico desde ya seguro que lo logra y seguro que va a ser exitoso porque todo está acá en la mente todo si tú lo crees así seguro que así va a ser y eso mismo pasa digamos con tus proyectos tu proyecto de YouTube y todos esos proyectos que tú tienes si tú estás seguro que a ti te va a ir súper bien en un plazo máximo de tantos meses tú vas a trabajar para lograrlo y así va a ser tienes que poner acción porque no puedes quedarte como yo creo en mí creo en mí y lo voy a lograr y te la pasas viendo Netflix no te va a pasar nunca nada exacto esas personas que viven en el abstracto sin la acción como mi madre ¿como quién? como mi madre por ejemplo me da mucha risa esas personas que creen que son un espíritu no hablan mucho tienen muchos proyectos y pero no es como es en el pensamiento ¿no? y eso eso no es espiritual ¿no? son personas que quieren hacer mucho en la vida que tienen muchos sueños que que quisieran salir adelante pero se quedan en lo verbal y lastimosamente si tú no actúas jamás vas a hacer realidad todos esos sueños no jamás exacto nada se va a hacer solo por si solo nada se hace hay que trabajar duro duro para poder tener resultados y así es todo en la vida desde el gimnasio tú que vas al gimnasio y entrenas tanto tú sabrás que eso es un proceso largo poder tener resultados buenos físicamente sí exacto sí exacto yo he puesto miles de horas ¿no? en el gimnasio entonces obviamente vas a tener resultados con tiempo si no estás en tu celular entonces exactamente o o si no abandonas antes de tiempo porque pasa también que hay personas que no ven resultados rápidos y abandonan eso es otro error del ser humano que no es paciente sí claro pero no no entrenan no lo toman en serio no hacen suficiente ¿no? y no tienen paciencia o lo que sea ¿no? la paciencia es importante también ¿no? es como es difícil a veces pelear con eso con el YouTube por ejemplo porque ¿tú eres una persona paciente Peter? estoy como intentando de mejorarlo y yo yo diría que soy más paciente hoy entonces para mí no existen esas como hay eso en la sociedad ¿no? que oh eres paciente o no 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 existe eso es una escala ¿no? y todos esos que son habilidades que hacen nuestra personalidad es cosas que podemos practicar y mejorar ¿no? pero muchas personas solamente están así y no hacen nada para mejorar sus habilidades ¿no? entonces yo intento mejorar eso y creo que he hecho después el éxito en Colombia estar ahí en las tiendas eso fue como caminar en el infierno estar en la fila ahí todos los días entonces ahí hay que practicar su paciencia por ejemplo no pero tienes razón tienes razón las personas ya no son pacientes y por eso es que hay tantos problemas también porque sin paciencia no hay tolerancia ¿sabes? cuando la paciencia se agota la tolerancia también y ahí empiezan todos los problemas del mundo del mundo o sea a nivel también de países de gobernantes en todo sentido y es importante trabajar mucho en la paciencia yo he aprendido que ser paciente es como parte de que no te importe nada que las cosas ya te dejen de importar porque el día que te deja importar algo tú como que haces ya que esperar hay que esperar o sea como que te vas volviendo más paciente ¿sí? no hasta el punto de perder el interés por la vida no me refiero a eso sino por ejemplo cosas mínimas como ¿qué vamos a hacer? esto no se da no hemos acabado o pensar hacia el futuro mucho tiempo o todo el tiempo pensar en lo que no ha pasado ¿para qué? si no ha pasado ¿para qué piensas en algo que no ha pasado? quédate en el presente eso es ser paciente también o sea si no ha pasado ya siguen no ha pasado no se ha pasado Gracias por ver el video.